Este año vamos a recibir 202 llegadas entre Montevideo y Punta del Este. Ustedes saben que tuvimos algunos años de cierto estancamiento y ahora hemos vuelto a crecer. Es un producto que además de todo promociona mucho el destino. En el mundo es de los productos turísticos que más ha crecido. En los últimos 10 años hay un 60% más de turistas de crucero. Viajaron cerca de 27 millones de personas el año pasado y el sur de América tiene todavía mucho para ofrecer. Y bueno, y anunciamos, como ustedes saben, que ya el año que viene cuando iniciemos la nueva temporada, cuando inicie la próxima administración la nueva temporada, vamos a tener una terminal de cruceros en el lugar donde hoy funciona el Ministerio de Turismo que creo que va a mejorar mucho la calidad de los servicios que le prestamos a los visitantes. El año pasado llegaron unos 160, este año son 202. Por lo tanto son más de 40 llegadas, piques, como le dicen los entendidos, al puerto. El turista de crucero gasta menos cuando baja en promedio que un turista convencional, pero la ecuación económica para el país no es solo la de la persona que baja, sino que el barco carga combustible, compra mineral, compra fruta, compra verdura, paga un canon en el puerto. Por lo tanto la actividad económica alrededor del crucero es muy, muy interesante. Turistas son unos 11 millones de dólares, pero es muchísimo más superior esa cifra si contamos todo lo que la ANP recibe y todo lo que el Uruguay recibe. El año pasado, casi después de la instalación de las cámaras, no tuvimos casi ningún episodio en el casco histórico de la ciudad de inseguridad. En ese sentido Uruguay está bien calificado, si no, no volverían. Directamente son muy exigentes las compañías de cruceros.